No sientas miedo No te veo pasar por mi casa Y tus amigas no me dicen nada Y si te veo hagas tu mirada Yo solo quiero que me des un beso Desde aquel día ya no sé más nada Si no te tengo yo por ti me muero Ay, dime dónde estás Ay, dime dónde estás ¿Tú dónde estás? Que no te veo ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Quién te hizo hacer sufrir? Sabes que no soy encima Dame una oportunidad Quiero amarte de verdad Déjame que te consienta Besarte y hacerte todo el día Ay, dime dónde estás Ay, dime dónde estás Pasaste pa' mi casa, me tiraste su limón, me pegaste en la cabeza y me rompiste el corazón Porque tú eres tan maldita si yo todo te lo doy, vamos a hacerlo suavecito, suavecito tú y yo Pasaste pa' mi casa, me tiraste su limón, me pegaste en la cabeza y me rompiste el corazón Porque tú eres tan maldita si yo todo te lo doy, vamos a hacerlo suavecito, suavecito tú y yo Ey, yo solo quiero que me des un beso Desde aquel día ya no sé más nada Si me convengo yo por ti me voy Oye bebé, no sientas miedo Dame una oportunidad Yo estoy aquí para amarte Aquí estaré para adorarte Mira, ey bebé, lo hice a la fuente Pero esta vez, cantándole al amor A todas esas niñas que le temen a una relación Ay, dime dónde estás Ey, todo lo ven, ¿tú lo quiero ver? Ay, dime dónde Hey, hey, hey Te pasa, baby No me engagedo Está chatella Ay, dime, ¿dónde estás? Ay, dime Oye, no sientas miedo Dame una oportunidad Yo estoy aquí para amarte Aquí estaré para adorarte Mira, hey, baby Luis de la Fuente Pero esta vez Cantándole al amor A todas esas niñas Que le temen a una relación Lole, lole Ay, dime, ¿dónde estás? Ay, dime, ¿dónde estás? Eh, 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 tu héroe Eh, 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 tu héroe Eh, 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 tu héroe Ay, dime, ¿dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás!